Ahora sí, hola, hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, dirás. Hola, ¿otra vez? ¿Voz en off? Sí, porque ya sabes tú que se graba por la calle cuando se hacen eventos y tal, música de copyright, etc. Total, que aquí estoy explicando, total, no me salían las palabras, el cartel de Fem San Andréu. ¡Ay, Dios mío, que se acaba el trozo! Vale, venga, nos vamos para aquí. Y ahora estoy en la carpa, te estoy explicando, pues nada, básicamente lo de siempre, ¿no? Que en la carpa ponen Fem San Andréu y luego ponen el eslogan vecinos por el cambio. Aquí me mato, casi. Menos mal que se ha grabado, ¿está bien? Estoy bien, no te pases. No, vale, siguiente trozo. Madre mía, esto va súper rápido. Aquí estoy explicando que hay mucha comida y ya de paso, pues, ¿cómo no? Porque tenía hambre, no te voy a engañar. Y aquí estoy explicando que hay vermouth, la bebida y eso, eso es lo que me pasaría si me bebiese eso. Así que por eso no lo bebí y me cogí agua. Hay que ser sanos, ¿vale? Entonces aquí tenemos las bebidas y lo voy a decir la marca porque no me pagan. Aquí dejo un tutorial de cómo guardar el agua y tener las manos libres, lo metes en el bolsillo. Consejos de Sofis20, sigamos. Aquí tenemos, bueno, me estoy colocando el gorro para ponerme más mona. Luego aquí tenemos la carpa, estoy explicando la otra zona. De paso, bebo agua porque tengo mucha sed. ¡Ay, Dios mío! Y claro, de tanto hablar, pues, lo que pasa, ¿no? Que luego la garganta se me queda seca y luego no puedo seguir hablando. ¡Ay, Dios mío! Que se me acaba este trozo, se va a acabar este trozo dentro de nada. No sé qué estoy explicando aquí. La verdad, no sé, algo de globos. Luego, aquí, así, así, así. Ahora es... ¡Madre mía! De tanto hablar, se me... ¡Qué me atragando! Total, aquí estoy explicando cómo se inflan los globos, porque lógicamente no los vas a hinchar con la boca, ¿sabes? Hay más de mil globos. Cualquiera infla todo eso, ¿sabes? Entonces se utiliza ese aparato que, como ves, se infla el globo. Luego, otra persona hace el nudo, es una cadena, ¿sabes? Como las fábricas. Entonces, ahí estoy explicando que se hace el nudo, luego se le pone el plástico ese, que no sé lo que es. Pero se supone que es como para que el nudo no se salga y poner el palo. Es lo que yo tengo entendido. No sé para qué sirve exactamente. No me pregunte, no soy experta en globos. Sigamos. Aquí estoy buscando un palo. Había muchos. Y aquí, literalmente, estoy diciendo, ¡un palo! ¡Es un palo! Total, sigamos. Voy a poner el palo. No cabe. Bueno, no es que no quepa, es que no podía, pero... Ahí tenemos nuestro globito. Parezco hit, la verdad. Y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, le das un like y suscríbete para que más contenido como este...